Con el inicio de la temporada y ante la llegada de miles de turistas, en Aslixco se dio el banderazo del operativo navideño. Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad Pública, indicó que las diferentes áreas se mantendrán al pendiente de ciudadanos, turistas y peregrinaciones. Estoy convencido que la seguridad pública es un tema que requiere de constancia, de perseverancia, pero sobre todo continuidad. Es por ello que en el marco de la celebración de las fiestas de sembrinas y para que todas las familias locales, visitantes y turistas, disfruten de esta temporada en un ambiente de paz. Se reforzará la seguridad en todo el municipio, con el operativo Guadalupe Reyes, brindando el apoyo de acompañamiento bancario para los ciudadanos o empleados que necesiten realizar el reparto y retiro de sus alinandos. Así mismo, se ajustecerán los esquemas de vigilancia y de proximidad social en el centro histórico, corredores gastronómicos, centros comerciales, sin desantender los patrullajes focalizados en las colonias y unidades habitacionales, así como juntas auxiliares. Además, se estará garantizando el acompañamiento de los peregrinos en su cruce por el municipio, a fin de salvaguardar su integridad. Y se mantendrá alerta a la coordinación de protección civil y bomberos ante cualquier situación que presente un riesgo. Destacó que se implementará el operativo intermunicipal en el que participarán municipios de la región. En el cumplimiento de los acuerdos realizados en las mesas de seguridad de la región, se ha concentrado que con los municipios aledaños es implementar el operativo intermunicipal, iniciativa del gobierno del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio y del Estado, denominado Mando Coordinado, donde participarán los municipios de San Diego La Mesa, San Isabel Cholula, San Juan Tiesmanalco, Atizihuacán, Tempiojuma, Huaquechula, Chietla, Cogüecan, Izúcar de Matamoros y Tochimilco. Con la finalidad de fortalecer la coordinación entre los municipios, brindando seguridad en las entradas y salidas de los mismos, hemos realizado patrullamientos y los operativos necesarios, respetando siempre los límites y las competencias de cada uno, sumándose a esta labor la Policía Estatal, Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y los policías municipales de los municipios citados. Con esta suma de esfuerzos, se prioriza la coordinación interinstitucional de la región para generar mejores condiciones de seguridad a favor de los ciudadanos de Atlixco y de los municipios colindantes. Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlixco, agradeció el apoyo de los municipios colindantes y destacó la importancia de la seguridad en la agenda pública. A fin de dar ya inicio con este operativo, saben que en la agenda municipal, la prioridad es la seguridad pública, no solamente por los turistas y por los visitantes, sino también por la gente de nuestro municipio. Muchas gracias a las diferentes autoridades que vienen de otros municipios, gracias a la presidenta municipal de Izúcar, gracias Irene por ser amiga, aliada y hermana de causa. Decidamos el banderazo. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Agradecemos la presencia de todas las corporaciones de seguridad pública que se unen en esta noche, por supuesto también a nuestras unidades de protección civil y bomberos, que también se unen en esta semana, dando inicio al operativo de seguridad de nuevo y nuevo Guadalupe Reyes. Esperamos que todos y todos nuestros visitantes, así como nuestros residentes de este municipio y de todos los municipios de la región, sabemos que van a estar completamente resguardados durante esta temporada de fiestas navideñas. Gracias. 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 Gracias.